¡Chaiens! ¡Chaiens! Me estoy estresando que flipas, tío Bro, bro, bro No puedo más, es que, ¿qué es este juego? ¡Y mi! Che, cabezón Dime, joder, macho Dígame su número Vale, mi número es el 2, 0, 4, 1, 5, 0, 3 A ver, a ver, repito que yo no, eso no estudié Vale, 20, 41, 15, 3 Apúntele todos, apúntele todos a este cabezón Vale, vale, 2, 0, 4, 1, 5, 0, 3 Ah, ahora sí Apúntele todo y coge todo el móvil apuntado Pero es que son bobos, es que... A ver, de cabezón, tira En plan, voy muy fed comparado, por ejemplo, a Kiyana Le saco minios a Kiyana, le saco nivel O sea, realmente yo voy muy fuerte, ¿no? Pues no... La peña muere todo el rato, siempre Perdón ¡No te creo! No me ha pasado esto en la vida, en la vida O sea, en la vida Va para el teleporte en base No te creo Es como, vale, está bien, pero oye Queremos algo más Queremos un poco más, algo más explosivo, ¿no? ¡Ojo! Talon espada dragón El talon macarra, tío Tiene ese miedo en su interior Y por eso lo expresa de esa manera, ¿no? Tengo miedo ¡Tengo miedo! Vale, tiro para acá Y saliente de madera, o sea... A ver... Vale, entendible Pase un buen día Este es salientes No tengo miedo de nada No me da miedo nada ¿Dónde está bebé? Oye, ¿cómo es que el bebé no puede hacer...? ¡Uh! ¡Míralo! No había visto ¿Y cómo es que el bebé no puede corretear hacia aquí? ¡Uy! ¡Uy! ¡Tírate! ¡Por favor! Pues muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En este caso vamos a aprender a vivear Una cosa que me habéis pedido muchísimo Y vamos a hacer una guía muy especial Empezando por los conceptos más básicos Si no llevas a cabo estos simples pasos Es que eres... Tremendamente manco Se acabó la tontería Joder, cago en dios ¡No! 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 Se liga mucho en el conservatorio Con oído absoluto Yo me ponía fina Yo me ponía fina Iba yo a un tío o una tía y le decía Tócame una nota Hacía así Yo Y hacían Oh dios mío que hacemos Y ha tocado otra Ha tocado otra Va sostenido ¿Qué quieres que te sostenga? Aparte del fa Venid amigos Los sens irán a la guerra Se ha rayado Ha habido gente que se ha rayado con el tuit ¡No! ¡La planta! ¡La planta! La de la minita La de la amarilla ¡Qué guapas! ¡Qué guapas! ¡Qué guapas! ¡Qué guapas! ¡Qué guapas! ¡Qué guapas! ¡Joder! Madre mía Estoy fallando Vale No te vamos a acertar ¡Olé! Levi explicando palabras prohibidas ¡Mi amiga es la mejor! ¡Eso sí lo entendemos! ¡Olé! Algo mejor por favor Oh my god Vamos a aprender Los nombres de los animales Perro Gato Un cocodrilo Para el que no lo sepa Salió un sobre Tots Deluxe Que significa De lujo ¿no? En plan Bueno Más de 90 asegurado ¿Qué quiere decir esto? Que le sale un Tots Más de 90 De las 5 grandes ligas España, Inglaterra Francia, Italia ¿Cuál es la otra? España, Inglaterra Francia, Italia Mira niño Me puedes comer Lo que me cuelga Qué liada Qué liada ¡Ay! ¡No! ¡El mando! ¡El mando gente! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Hostia! Se me había apagado el mando ¡Es que tío! ¡Reina! ¡Cacho caca! Vale buena Reina Muy buen jugado Te pido lo siento Reina Si te he ofendido De alguna manera Reina You are so fucking good Bro ¿Y hay otro tú bro? Yeah I'm better than you But you are good too Lo haces Diez veces Y vas Super enchufado También Saca ahí un cuadro Ha suicidado Estaba hasta la polla De lo que estaba ahí diciendo ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes? ¿Qué estáis haciendo aquí la jugada? Me están haciendo ¡Ay! Me están haciendo la jugada Hijo de puta Esto otra liada Que me apetece ¿Cómo me apetece chaval? ¡No a no! ¡Aaah! ¡Ehehe! ¡Aaah! 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 Oh, oh, oh.